Hola a todos, mi nombre es Will y el día de hoy quiero compartir con ustedes un unboxing un unboxing de una fragancia que ustedes, más de uno de ustedes me ha pedido me han estado pidiendo una fragancia de la casa peruana Jambal un agua de perfume o un eau de parfum como llaman ellos y pues bienvenidos porque esto se trata de fiesta y bueno si quieren acompañarme, abrir esta cajita, conociendo mis primeras impresiones los invito a que se queden a ver este video si señoras y señores, como les dije al principio, ustedes me han estado insistiendo por lo menos todos los fanáticos de Jambal una fragancia lanzada hace poco en el mercado colombiano un agua de perfume de 90 mililitros una caja que se ve que sencilla esto es un color no se azul, un azul oscuro que más dice por acá, esperamos a ver que dice un perfume sofisticado e inolvidable perfecto para celebrar impactante combinación de champaña canela y cuero de gamusa vea pues, ahí ya nos está diciendo que eso trae gamusa, champaña y la canela bueno, lo más seguro es que tenga alguna parte cálida en la canela, recuerden que nos da esa sensación a petición de ustedes muchachos, vamos a abrir esta cajita una caja muy sencilla vea pues la botella también, muy sencilla vienen de Grae, desde el azul, un azul metalizado finalizando una base transparente así que el juicio, el juguito, el líquido es totalmente transparente se puede evidenciar en la base de la botella que más dice 90 mililitros jambal para hombre y buenas bueno amigos vamos a abrir esto, está para esto la botella tiene buen agarre esa botella es plástica, se nota que es plástica un cuello robusto mira la tapa, muy sencilla pero tiene muy buen agarre que es una de las cosas importantes que ustedes puedan coger la botella y no tengan sorpresas por ahí de por si la botella no es tan pesada comparación de otras el cuello, sí, como les dije el cuello robusto también dice fiesta eau de parfum jambal no dice nada más vamos a atomizar de una vez por todas a ver de qué se trata esto 1, 2, 3 ahí ya salió buen atomizador wow uff voy a atomizar un poquito por aquí en el brazo guau me gusta la salida se parece un poco recuerda fragancias es como un híbrido entre se me viene a la mente fácilmente foco 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 también de la misma casa y esa salida de whisky que que tiene prive o prime home de esica wow se me viene de momento eso como esa ese híbrido entre esas dos fragancias pero siento que esto tiene maderas porque es que de verdad se siente esa sensación también no es tan punzante tan fuerte como la foco pero se me viene a la mente insisto whisky es como si fuera esa combinación es lo primero que se me viene a la mente en este momento una salida fresca no alcohólica alicorada realmente es la palabra alicorada burbujeante definitivamente es como cuando abres una champaña o un vino espumoso que suelta esas burbujitas se percibe esa parte efervescente así se siente en este momento un aroma dulce adictivo frutal uff está bueno la salida por lo menos hablando de la salida tocará esperar como es su comportamiento pero la salida deliciosa creo que es una fragancia que va a gustar bastante o gusta bastante entre las damas o sea es un aroma que uno sabe que gusta entre las damas muy sensual muy sexy fiestero realmente si se siente eso fiestero algo jovial algo juvenil uff está apenas para ir a unos 15 jajajaja en serio pero ese tipo es de fiestas con matrimonio no sé y llamar la atención no jajaja wow esto dice que tiene cuero pero de momento no sé jugamusa no no lo percibo muy bien y la canela ya había otra fragancia por ahí que de pronto se me venía a la mente y si señores se me vino a la mente ese ADN también del Le Tempo Sky que ustedes ya saben ya les hablé les dejé el video les compartí mi experiencia que no fue la mejor aromáticamente sí pero en duración en comportamientos realmente no fue el mejor pero también me ayuda a recordar y supongo que es que yo les dije que ahí había algo de canela y yo creo que es eso también me recuerda a ese tipo de fragancia también tiene algo cremoso yo creo que esto también debe tener algo de entre musk algo ambarado de pronto sándalo o ámbar no sé abatón que no pero sí algo de ámbar maderas blancas que llaman sándalo no sé se percibe también una parte cremosa en fin muchachos creo que es un perfume prometedor creo que me va a gustar habrá que esperar realmente cómo se va a desarrollar en mi piel cómo va a ser ese comportamiento el cual les trataré de hablar lo más pronto posible por lo menos realmente siendo sinceros unos dos meses mientras les mientras vean otros videos mientras me dan tiempo de estudiarla en fin amigos muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado cuídense mucho un abrazo gigante se les quiere y bueno hasta la próxima